Un gusto saludarlos, soy Renato Cerraldo, Partidario de Policía, Colín Perú, tomando la zona 1, en el que viene de la provincia de Enveralda. Permítanme decirles que le tengo muy orgulloso como policía y como ciudadano, y que le tengo nosotros desde el programa de Escuela Segura. Esto es lo que busca comenzar con nuestros principios, nuestros valores, buscando siempre mejores días a la patria para ustedes. Gracias por esa cooperación, esa colaboración. El profesor nos entrega desinteresada hacia ser ustedes uno de los mejores ciudadanos, los mejores jóvenes. Personas de bien, y que en algún momento, los que ustedes han pasado por acá, los recuerden de la mejor forma. Recuerden que estos son los fundamentos básicos para tener una sociedad mejor. ¡Buenos amigos! ¡Motres Amorales! ¡Ana! ¡Motres Amorales!